Hoy os voy a enseñar de una forma un poco diferente como es el nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 Ya sabéis la secuela de este reboot que sacaron en el año 2019 y que está dando mucho de que hablar Sobre todo por sus capacidades técnicas o misiones bastante variadas Y sobre todo por sus graficazos y su apariencia con la realidad Y os voy a enseñar en este vídeo que tal funciona en Playstation 5, en Xbox Series X y en mi Xbox Series S De una forma más portátil Pero antes de nada se agradece un buen me gusta, que te suscribas al canal, que también active la campanita para enterarte antes que nadie de mis últimos vídeos Y por supuesto muchas gracias a los miembros que os podéis unir para mis vídeos antes que nadie, también mi Discord privado y sobre todo apoyar este canal Hola camaradas soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy os voy a enseñar como es Call of Duty Modern Warfare 2 Ya sabéis que hace poquito ha salido la campaña de forma anticipada antes de su lanzamiento para ver que tal está este modo historia Y la verdad es que está muy bien, está siendo muy halagado en cuanto a críticas y que las misiones están muy chulas Y sobre todo está impresionando a nivel gráfico, ya que en todas las consolas, sobre todo las de siguiente generación, se ve espectacular Y aquí en este vídeo os lo voy a mostear, y como no he sabido decidirme en qué consola enseñaros, en este vídeo os la voy a enseñar en las 3 Voy a enseñaros que tal funciona en PS5, también en Xbox Series X, la consola más potente de la familia Xbox Y en la Xbox Series S e incluso de una forma más portátil que a lo mejor os puede llamar la atención y que quizás no sabíais Vamos allá y empezamos con la primera consola, que en este caso es PS5 y que ofrece esta versión a diferencia de las otras dos Bueno, vamos a empezar como es Call of Duty Modern Warfare 2, en esta ocasión en PS5 Para que veáis que tal funciona en esta consola de Sony, como veis es una pasada Aquí estáis viendo una representación de Amsterdam que está siendo muy halagado en redes sociales Porque se ve casi idéntico a la ciudad de Holanda Y como podéis ver es muy bonito, la verdad es que gráficamente es espectacular Las versiones que yo he podido comprobar se ve muy, muy, muy guapo De hecho la que se viralizó creo que fue en Xbox Series S Que sí que es cierto que os lo mostraré más adelante, pues sacrifica un poco de resolución Pero la verdad se ejecuta espectacular en la pequeña consola de Microsoft Pero en esta ocasión en la versión de PS5 como podéis ver se ve muy, muy, muy bien Seguramente se verá un poquito menos estaba en FPS o en resolución un poquitín en Xbox Series X Pero la verdad es que está también al nivel ¿Qué ofrece esta versión de PS5? A diferencia de las otras dos El tema del DualSense, ya sabéis, ¿no? El tema de los gatillos adaptativos, también la viviación áptica Y algunas cosillas como el tema de los Activities Además recordad que por el trato que han tenido Activision Wizard con Sony Tienen algunas exclusividades como algún mapa antes, modo operador y demás, ¿vale? Pero poco más, ¿vale? En cuanto al resto de cosas es igual Hola Muere Ale, crack, cuídate Vamos a esperar un poquito porque la verdad es que se ve muy, muy guapo el juego O sea, como podéis ver aquí la gente está bailando Mira, mira ¡Ole, ole! Y también se ha visto como comparativas de ubicaciones reales de Amsterdam con este videojuego Y no sé qué diablos han hecho Pero es que se ve muy, muy, muy calcado a lo que viene siendo las ubicaciones reales de Amsterdam, ¿no? Y la verdad es que eso, pues, sorprende y mucho, ¿no? Como veis, esta misión es un poco menos de disparos y tal, sino de... Como más de infiltración y a ver qué ocurre, ¿no? Y demás, ¿no? Y sobre todo os quiero enseñar qué tal funciona en cada una de las plataformas Vale, vamos a meter esto aquí Vale, toma Fuera, hombre Vale, ahora vamos aquí con el P.A.I.S. ¡Y ojo! Se ha llevado un VIP de esos Bueno, mía, mía, vienen por ahí a atacarnos Vale Hola Fuera, hombre Vámonos, vámonos Venga, hombre Venga, llévatelo, llévatelo Qué puto amo Venga A tu casa Y ya está Bueno, y así es como es Call of Duty Modern Warfare 2 en PlayStation 5 Y ahora vamos a pasar a la consola más potente de las tres Y vamos a ver qué tal está este videojuego Ahora en Xbox Series X A ver qué tal funciona y todo eso Bueno, ahora estamos en Call of Duty Modern Warfare 2 En esta ocasión en Xbox Series X Que... ¡Wow! O sea, mirad Cómo se ve esto, ¿vale? O sea, es exagerado Cómo se ve este videojuego en esta plataforma Que, ojo, en PlayStation 5 Esta parte se ve espectacular, ¿vale? Aquí se demuestra gráficamente, pues Lo que ofrece esta consola Y la verdad es que en todas las plataformas de siguiente generación Han hecho un trabajo espectacular Todas, ¿eh? O sea, cada una con sus pros Con sus contras Y demás, ¿no? ¿Qué ofrece esta versión? Pues seguramente la versión con más potencia, ¿no? A lo mejor un poquito más de resolución Un poquito más de estabilidad de FPS Y demás, ¿vale? No tiene el tema de los gatillos adaptativos O la vibración aráctica Pero la verdad Oye, teniendo aquí vos Pues te vas a encontrar, pues Una gran, gran versión, ¿no? Y mirad cómo se ve, ¿eh? O sea, vamos aquí a mirar Y vamos a buscar a lo que viene siendo Creo que era como un jefe o algo así Es este, ¿no? Es este hombre, ¿no? Pues vamos a matarlo Ojo lo que tienen, ¿eh? Venga, hombre Ahí va, chaval Lo normal que tiene una persona en su casa, ¿sabes? Lanza misiles en un... En un Tyler de esos Fenomenal Venga, a tomar por culo Lo normal Vamos Venga, let's go ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Dale! ¡Bum! A tomar por culo ¿Lo mismo? Lo mismo te has pasado un poco Es una apreciación que yo quiero decir, ¿vale? Objetivo destruido, dice ¿Tú qué crees? Pues bueno, ya os he enseñado Qué tal funciona este videojuego En lo que viene siendo Xbox Series X Ahora pasamos A la pequeña de la casa Y sobre todo os quiero enseñarlo De dos formas distintas Vamos a enseñar primero Qué tal está la Series S De una forma, pues, como ahora En Capturado y luego Lo vamos a enseñar de forma portátil Y bueno, ahora estamos en la misma parte Que hemos visto en Xbox Series X Pero esta vez en Xbox Series S Y como podéis ver Es una pasada O sea, se ve muy, muy, muy bien Sí que bien es cierto Que se ve con menos resolución Que la versión de PlayStation 5 O la de Xbox Series X Pero es una versión Muy a la altura De la nueva generación Y que es bastante disfrutable Sobre todo en pantallas 1080 Entonces, como veis Se ve muy, muy guapo Y se ve espectacular, la verdad Y sobre todo en una consola Tan, tan, tan pequeñita Y sobre todo Que es muy barata Que ofrezca esta calidad gráfica A mí me parece una bestialidad Como podéis ver, ¿vale? Aquí se ve muy guapo también Y es que se ve, se ve muy guapo O sea, el juego Es que se ve Se ve muy, muy bien, tío Y de hecho Vamos a hacer aquí el zoom ¿Vale? Muy, muy, muy chulo, eh Muy, muy, muy espectacular, la verdad Pero en este vídeo Quiero dar una vuelta de tuerca Y es que en esta ocasión Os voy a enseñar Qué tal funciona Este Call of Duty Modern Warfare 2 De forma portátil Y no, no en un ordenador Sino en una consola portátil Para ello Vamos a necesitar Una Xbox Series S Y un accesorio Que ya os puedo enseñar En este canal Como es la S-Screen Para básicamente Convertir esta consola Xbox Series S De forma portátil Para llevarla donde tú quieras Y de una forma fácil y cómoda Así que vamos a coger La otra cámara Y os voy a enseñar A través de la Xbox Series S Que vais a flipar Para ello Lo que necesitamos Como os he dicho Es una Xbox Series S ¿Vale? Que es esta consola Que tenéis aquí Que si queréis comprarla y tal Pues abajo en la descripción Lo dejaré un enlace ¿Vale? Para que os pueda salir Un poco más baratita y demás Y en esta ocasión Esta pantalla ¿Vale? Que es una S-Screen Que es un accesorio Que pude comprar Y que os pude enseñar En este canal Que es una pantalla Para incrustar En tu Xbox Series S Entonces vamos a coger esta pantalla Y la vamos a meter Aquí Para que la podamos convertir En una Xbox portátil ¿Vale? Que ya la tenemos incrustada Y vamos a atornillarlo Para que quede Pues justo Metemos por aquí Para que esté bien atornilladito Luego por aquí ¿Vale? Para que lo tengamos también Bien atado por el otro lado Y aquí tenemos nuestra Xbox Series S portátil Y para ello Ahora necesitamos Un cable de alimentación ¿Vale? Ya que necesita potencia Para poder ejecutar Esta consola Una vez puesto Ya lo tenemos ¿Vale? Con nuestra potencia Encendemos la pantalla Y ya con esto Tenemos nuestra consola Preparada para Llevárnoslo en cualquier sitio Podéis llevarlo al descanso En el trabajo Podéis llevarlo a casa A un amigo De viaje O donde tú quieras Eso sí Necesitas siempre Un cable de corriente Para poder conectar esto ¿Vale? Porque no es full portátil ¿No? Pero la verdad es que Está bien apañado ¿No? Ya tenemos la iniciada La Xbox Y vamos a iniciar Otra vez El Call of Duty Modern Warfare 2 Y en esta ocasión Vamos a jugar un poquito Pues a la segunda misión A ver que tal funciona Como podéis ver Por cierto Esta pantalla Tiene altavoces Para que podamos oírlo Esto muy bien O incluso también Cambiarle el brillo ¿Vale? Que podemos darle aquí atrás Y aumentarle o bajarle el brillo O incluso Si le damos a este botón Como el tema de una mirilla ¿Vale? Para el tema de los shooters Y demás Que está pues bastante curiosete La verdad Aunque yo no soy de utilizarlo Esto eh Ya que cada uno lo use Como él quiera ¿No? Y bueno ya estamos aquí En el Call of Duty Modern Warfare 2 En esta Xbox Es ese portátil Que nos hemos montado ¿Vale? Que como veis Se ve muy Pero que muy Pero que muy guapo La verdad eh Y aquí con mi mandito Y nos vamos a poner a jugar un poquito A ver que tal va ¿No? En esta consola Ojo que aquí hay malos eh Malos malosos Mira este Toma Toma Por aquí Eh Vale ese ya ha muerto Un poco por ahí Tengo que liarla fuerte Porque no tengo ni idea Por aquí Hostia Uah Con cuidado eh Hostia que susto leches Vale oímos como alguien Joder como se ve el juego eh La verdad espectacular Hola Ahí va Ah Ya Pero bueno como veis Se ve espectacular En esta Xbox Series Ese portátil Que nos hemos montado Para poder jugar A Call of Duty Modern Warfare 2 No solamente En nuestro sofá O en nuestra cama O lo que sea Sino también fuera de casa En casa de un amigo Incluso pues no sé Llevarlo de viaje La verdad es que Esta consola A mi me ha generado Bastante Vamos Bastante portabilidad Y es genial Para jugar no solamente A Xbox Game Pass Sino a títulos como este De nueva generación De una forma fácil Y sobre todo cómoda Que eso es lo importante Y es Call of Duty Modern Warfare 2 Tanto en Playstation 5 Como en Xbox Series X O incluso en Series S Que os lo he podido enseñar De forma portátil Y ya Lógicamente cada uno Tiene sus peros ¿No? Una ofrece potencia O te ofrece los gatillos Y el buen mando DualSense Y en esta ofrece Una buena consola Barata Y que puede jugar A juegos de siguiente generación O incluso con este accesorio De pantalla Que a mi pues me viene Que ni pintado Para jugar a muchos videojuegos Y sobre todo a este Y a cada uno Que elija lo que quiera Y sobre todo Que elija la que tenga ¿No? Pero yo creo que Call of Duty Modern Warfare 2 Ya ha jugado en un mapa multijugador Que ya os lo enseñaré en el canal O en directos Pero la verdad Es que ha hecho muy buen trabajo Activision Blizzard Con este videojuego Que la verdad Le tenía muchas ganas Y sobre todo Pues que está bastante divertido Así que nada Podéis dejar un buen me gusta Suscribiros al canal Recordad que hacemos directos En la plataforma morada Que os animo a que os paséis Para jugar a Call of Duty Y a otros videojuegos Y nada Que me voy a poner a jugar Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Y hasta luego